Dime que hermoso, estoy sentada acá, mirando el bósforo y los barcos, ¿verdad? Divino, no se imagina, el clima maravilloso, ay no me compré en ninguna areta, me lo compré, me compré un bolso, que no tengo más, porque lo voy a tirar en blanco, y me compré unas zapatillas, así que están rotas, y las vamos a hacer. La caminata de hoy, miren que hermoso, estoy sentada acá, mirando el bósforo y los barcos, ¿verdad? Divino, no se imagina, el clima maravilloso, y me dijo, ay no me compré en ninguna areta, me lo compré, me compré un bolso, que no tengo más, porque lo voy a tirar en blanco, y me compré unas zapatillas, porque ya están rotas, y las vamos a hacer. La caminata de hoy, miren que hermoso, 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 la caminata de hoy.